Hace tiempo. Igual si fuera un globo, como que estático, no va a subir, ¿no? O sea, primero estaba arriba, cuando me llamó mi pareja, y luego bajó, y se quedó estático. Cuando se quedó estático, ahí fue cuando lo tuvimos a trabar. Pero, o sea, ahí, no se bajó ni se subió, y luego se empezó a subir lentamente, lentamente, lentamente. Yo todavía sigo creyendo que a lo mejor si fue un drone, un globo, no, no creo, de plano no creo que sea un globo. Pero un drone puede que sí, pero cuando me sorprendió, cuando lo vi tan alto, pero alto, porque a poco pueden subir tan alto, porque ya lo que estaba más arriba de un avión, ya subió demasiado el vaquero. Ahora, contamos con cuatro imágenes donde podemos ver desde diferentes ángulos al objeto. Grabación 1, Juan Antonio Granados, logra la mejor imagen donde podemos verlo perfectamente, y sobre todo, cómo gira mientras está suspendido cerca de la vía rápida de salida a Cuernavaca, Morelos. Segunda grabación, una persona aún no identificada lo graba desde una zona alta, cercana a la caseta de cobro, y lo podemos ver detenido en el cielo. Aquí, en el acercamiento, se observa con toda claridad, se trata del mismo objeto. Tercer grabación, la señora Yaret Martínez lo graba también sobre la caseta de cobro de Tlalpan. Su celular no cuenta con mucha resolución, pero es suficiente para poder ver al objeto. Y ahora, esta cuarta grabación del señor Raúl Cerón, que muestra cómo el ovni descendió directamente hacia esa zona, y durante cinco minutos permaneció girando, para después alejarse de la misma forma, poco a poco hacia el cielo. ¿Qué clase de objeto puede ser? Ahora, con todas las evidencias, usted puede formular su propia conclusión. ¿Qué clase de objeto puede ser?